Música Buenos días mi gente, les habla Yosmani Cabezas, entrenador personal del Spartan Gym. La rutina que vamos a hacer hoy se llama Superman y consta de 40 rodillas, 20 cuclillas, 10 planchas, 30 segundos de planks y 10 supermen. Lo primero que vamos a hacer son 40 rodillas y comenzamos en 3, 2, 1. Música Música Ok, ahora vamos a hacer 20 squats. Música 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 Vamos a seguir con 10 planchas o push ups. Música Música Se quedan abajo porque vamos a hacer ahora 30 segundos de planks con los codos. Música 3, 2, 1, go. Música 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 Después de 30 segundos vamos a hacer 10 supermen. Música 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 y aquí en el Spartan Gym lo atenderemos. Muchas gracias.